...si pasan por la calle Francisco de Gran Montagne... ...y ven un grafiti enorme, no se asusten... ...porque forma parte del proyecto Barrio de Genios... ...su idea, iluminar el comercio del barrio de Gamonal. -"El barrio de Genios nace para dar un poco... ...un cambio de look al barrio de Gamonal... ...sobre todo el tema de los comercios... ...las paredes que estaban llenas de pintadas... ...de carteles y todas estas cosas... ...y lo que quieren conseguir es eso... ...dar un poco un cambio de imagen... ...y a descentar el barrio". -"De momento creo que hemos pintado... ...con el proyecto Barrio de Genios... ...unos 13, 14 murales por ahí... ...y de momento pues no hay límite... ...o sea, se van uniendo comerciantes... ...y poco a poco les vamos a ir haciendo todos". La Asociación de Comerciantes de Gamonal... ...ha realizado varios proyectos en el barrio... ...y esta vez ha decidido dar un paso más... ...para ello contó con Sergare... ...unos hermanos artistas capaces de pintar... ...un muro de 200 metros de altura como este. -"Nos llamaron para decirnos... ...que habían visto trabajos nuestros... ...que les había gustado el tipo de trabajo que hacíamos... ...como trabajábamos... ...y que si estábamos interesados... ...pues eso, en colaborar en este proyecto". Este mural, como está en la calle Francisco Gran Montagne... ...nos comentaban que querían hacerle un pequeño homenaje... ...ya que era un escritor burgalés... ...que no era muy conocido, de la generación del 98... ...y querían hacerle un pequeño, bueno... ...un pequeño gran homenaje en este caso, ¿no?... ...porque el mural es bastante grande... ...y también para que los vecinos de aquí... ...supiesen quién era Francisco Gran Montagne... ...que la mayoría que han pasado por aquí no lo sabían. -"El mural nos ha llevado en torno a una semana... ...en realidad han sido seis días... ...porque un día llovió y tuvimos que paralizarlo... ...pero en una semana lo pudimos acabar... ...ha sido muy intenso, hemos tenido que madrugar mucho... ...y llegábamos a casa muy tarde... ...no teníamos tiempo apenas para comer... ...pero al final ha merecido la pena, todo el esfuerzo". Sergio y Gabriel, Gabriel y Sergio... ...han pasado muchas horas juntos... ...pero, ¿qué conocen el uno del otro? -"El 2 de julio del 91". -"El 31". -"Guauuuu". -"Piscis". -"El sushi". -"Alguna latinada, no sé cuál". -"Ninguno". -"1,72". -"Desastre". -"Oye, sin vergüenza". Estén muy atentos, porque seguro que seguirán realizando... ...y obras de arte tan espectaculares como esta.